hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a tratar de solucionar los posibles errores que aparece sky cuando dice que no se puede conectar ok lo que la primera posible solución que yo les recomiendo es revisar este su panel de control ok y en la parte de sistema y seguridad nos vamos a donde dice firewall de windows ok y lo que tendríamos que hacer es desactivar darle acá donde dice activar o desactivar firewall de windows y desactivamos las dos casillas la primera arriba y la segunda que dice desactivar este de abajo que dice no recomendado si en dado caso no funciona esto recuerden que pueden ser que tengan que desinstalar y volver a instalar el skype ok porque muchas veces nos arroja ese error porque tenemos una versión anterior pues una versión antigua y es por ello que debemos tener una versión la versión más actualizada que esté en el momento otra posible solución es que vayamos a en el caso de nuestro navegador yo voy a en el google chrome lo voy a abrir y en la parte superior derecha donde aparecen en estos tres puntos le voy a dar clic y donde dice configuración vamos a proceder a entrar luego de entrar allí este vamos a donde dice mostrar conexiones avanzadas y donde dice ya les voy a decir a ver a ver la parte donde nos dice privada no privacidad no es la de red creo que la de red cambiar caja la de red cambiar la configuración de proxy bueno vamos a caro donde dice opciones avanzadas y vamos nos va a aparecer acá en la parte de configuración varias opciones ok vamos a para abajo lo más abajo posible y en lo vamos a seleccionar las casillas que dice usar sl sl 2.0 el 1.1 el 1.2 y le vamos a dar a aceptar esa puede ser la posible solución a este problema la tercera posible solución es que vayamos a ver acá a más herramientas y vamos a borrar los datos de navegación completamente desde el origen vamos a seleccionar acá el origen de los tiempos y vamos a darle borrar datos de navegación otra posible manera es que vayamos acá al buscador de windows y con lo que hemos cmd ok cmd m me está trolleando esta vaina bueno entonces este en cmd le vamos a dar clic derecho acá y le damos a ejecutar ejecutar como administrador ok luego le vamos a dar que sí y acá vamos a colocar el siguiente comando que se los voy a decir f l u s h no perdón hiper config de config barra espaciadora es las plus dns y le vamos a dar enter esto es para borrar todo el caché que tenemos en en el dns o sea re como reiniciarlo prácticamente limpiarlo ok si en dado caso no funciona estas posibles soluciones este cambiamos la contraseña de nuestro skype y quizás con eso se solucione el problema bueno amigos eso es todo por ahora espero que les haya servido muchos le van a servir a otros no le va a servir ok este no olviden comentar darle me gusta compartirlo en sus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego